... Bien, estamos en diálogo con la ingeniera ambiental Ayerén Muchutti. Bueno, consultar a Ayerén por esta situación que se ha dado en estos últimos días, por la mortandad de peces, ¿cuál es la información que ustedes manejan? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos los televidentes. Sí, tal como comentás, Luis, estamos todos muy preocupados por lo que está pasando, estamos todos muy atentos a lo que se está informando, tanto todo Aguas Arriba, tanto como acá en San Javier. La información que estamos manejando y que consideramos adecuada es la oficial. Es decir, que la mortandad de peces se debe, en una primera instancia, por las altas temperaturas que hacen que disminuya el oxígeno disuelto del agua. La creciente, de alguna manera, también está afectando, pero el principal, y es importante esto aclararlo porque no es que en otras crecientes no pasó, porque las condiciones meteorológicas eran diferentes en otras crecientes años anteriores. Lo que está sucediendo, principalmente en este momento, es que tenemos altas temperaturas desde hace mucho tiempo, con el río Bajo, hasta hace un par de semanas, y falta de lluvias. Entonces, ¿esto qué ocasiona? La falta de lluvia y el agua baja, y las altas temperaturas durante largos, prolongados periodos de tiempo, con poca nubosidad, hace que la temperatura del cuerpo de agua, sobre todo pensemos en las lagunas internas de nuestro sistema de islas. Las lagunas internas empiezan a disminuir la cantidad de agua que tenían, es decir, la profundidad empieza a disminuir, y el agua se empieza a calentar mucho. Cuando el agua se calienta, el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua empieza a pasar al estado de la atmósfera, al estado gaseoso. No se encuentra más disuelto en el agua. Cuando hervimos el agua para tomar mate, que no se hierva, además de que se empieza a evaporar el agua, disminuye el oxígeno que tenemos en el agua. Entonces, eso hace que después la hierba se queme más rápido. En las lagunas, entonces, interior, lo que estuvo pasando es que teníamos altas temperaturas, el agua empieza a disminuir, los peces que habían quedado ahí, quedaban ahí, porque no estaban conectadas todavía en el sistema de mayor corriente de los cauces del río, y entonces se empezó a notar una falta de oxígeno y esa falta de oxígeno empezó a hacer que los peces traten de salir como a boquear, que se dice, a la superficie. Entonces, se empiezan a lastimar las agallas porque los peces están, las agallas de los peces, por donde respiran las doranquias, están adaptadas para una determinada concentración de oxígeno que hay en el cuerpo de agua. Cuando salen a la concentración de oxígeno de nuestra atmósfera, les lastima, porque es muy alto, es como que se empiezan a envenenar de alguna manera, pero empiezan a tener un intercambio con el oxígeno. Hasta que llega un momento en el que las branquias se lastiman y se empiezan a morir por falta de oxígeno. Van a ver, y he visto muchas fotos también, en donde vemos los peces muertos con las branquias como abiertas. Eso, además del hinchamiento de la panza, es un signo de muerte por asfixia. He visto fotos de surubis, sobre todo, de esa manera. No quiere decir que todos van a estar con las brancas abiertas, pero la mayoría se ve así y es un signo de muerte por asfixia. Resulta que cuando empieza a crecer el río, hace un par de semanas, estos cuerpos de agua empiezan a estar conectados, estas lagunas que estaban no conectadas con el sistema fluvial, empiezan a conectarse con el cauce del río. Y pasan dos cosas acá. Empieza a entrar agua nueva, agua de lluvia, por las crecientes que vienen de aguas arriba, por las lluvias de aguas arriba en esta zona, la verdad que no tuvimos casi nada de lluvia. Empieza a ingresar este agua, encuentran en estas lagunas los peces que estaban muertos y los que estaban más o menos moribundos. Los que estaban moribundos estaban muy sensibles a cualquier cambio. Están sensibles y el sistema inmunológico está deprimido, entonces por ahí pueden ser más propensos a que cualquier bacteria que prolifera mucho más en temperaturas cálidas los ataque. Y que además cuando ingresa agua, con otras condiciones químicas, físicas, de temperatura también al cuerpo de agua, los afecte mucho más. Entonces por eso dicen que la crecida puede afectar, pero no porque disminuye el oxígeno disuelto, sino que porque la composición química es diferente a lo que estaba en la laguna, entonces un pez que estaba ya en condiciones de estrés, que le genera la falta de oxígeno, el hecho de que tenga agua con composición química diferente también lo afecta. Entonces eso hace que la conexión con la laguna, con los peces muertos y los que estaban moribundos, que por ahí tienen también poca capacidad de nado, sean arrastrados, una vez que el agua ingresa y que sale de la laguna, sean arrastrados a las orillas. Y que tengamos entonces, que veamos la mortandad de peces en nuestras orillas. Esto les estoy hablando de comunicado, lo que se estuvo comentando también oficialmente desde el Ministerio de Ambiente, la semana pasada ya se empezaron a hacer los estudios en Román, y los biólogos que estuvieron a cargo de la investigación estuvieron haciendo recorridos y vieron peces muertos de más de 7 días en las lagunas internas. Esto entonces está hablando de que no es que se murieron en el momento, sino que ya hace varios días que los peces estaban muertos y que cuando el río creció fueron arrastrados hacia la orilla. Por otro lado también, la creciente está haciendo que, y es un proceso eso que es netamente natural, cuando el río crece empieza a tapar zonas vegetadas, es decir, zonas donde había pastizales, donde había pasturas, donde había, bueno, sí, pastizales en general, vegetación, esa vegetación entonces se transforma en materia orgánica que pasa al cuerpo de agua y se empieza a dar una oxidación en el cuerpo de agua, y esa oxidación consume también oxígeno, porque la vegetación cuando se degrada se da un proceso de oxidación que lo consume, entonces eso de alguna manera también disminuye la concentración de oxígeno disuelto, que ya de por sí era poco por la temperatura del agua, y entonces es un problema también a la oxigenación del cuerpo de agua. Si se han metido en el agua ahora estos días van a ver que no es que uno se mete y viste que a veces está como más frío abajo, no, no, ahora está completamente caliente todo el cuerpo de agua. Hay especies que soportan más que otras las faltas de oxígeno, la palometa es una de ellas que soporta muy bien las bajas concentraciones de oxígeno, se han tomado medidas in situ en el cuerpo de agua y da de un miligramo por litro de oxígeno, es muy bajo, es realmente muy bajo, para la temperatura del agua es lo que químicamente y físicamente es normal, pero los peces necesitan por encima de 4,5 miligramos por litro de oxígeno en el agua para poder sobrevivir, entonces concentraciones de un miligramo por litro es realmente bajo. Bueno, en nuestra zona hemos visto en la zona de algunos arroyos cercanos a San Javier. Sí, sí, de hecho ayer Jairo comentaba que él en donde mayor cantidad de peces muertos veía era en la zona de los arroyos chiquititos y en las lagunas, es decir que de alguna manera eso apoya la hipótesis de la falta de oxígeno en esos lugares en donde corría menos el agua y en donde los peces estaban aislados y no tenían una conexión con el cuerpo de agua que permita oxigenar el sistema. Y esto empezó a darse en el norte, en una primera instancia se supone que es por las elevadas temperaturas del norte que se empezó a ocasionar esto y después con la creciente que también hizo que disminuyera la concentración de oxígeno disuelto en agua y luego se empezó a notar en esta zona porque además la creciente empezó en el norte y la conexión con las lagunas empezó más arriba entonces los peces salían más rápido en Reconquista empezaron a salir antes en Reconquista que en nuestra zona porque la creciente se dio antes allá y si bien hay que ver también y evaluar cómo son los sistemas de islas que son un poco diferentes a los nuestros en el norte pero que se haya dado primero allá no es una cuestión aleatoria digamos sino que también se puede explicar a partir del tema de las temperaturas y de que la creciente inicia aguas arriba. De todas maneras no hay que descartar otras hipótesis se están haciendo estudios de agua para evaluar contaminantes ya sea agroquímicos como también de alguna curtiembre o de alguna otra cuestión que pueda estar afectando el hecho de que se esté pensando y que se esté evaluando la cuestión de la falta de oxígeno no quiere decir que invalide otras cosas se están haciendo los estudios de agua hasta el momento del comunicado oficial que fue que se dio ayer del Ministerio de Ambiente todas las hipótesis que se manejan hablan de la temperatura del agua eso no va a cambiar hasta tanto no llueva y no baja un poco la temperatura así que van a seguir apareciendo peces muertos en algunas zonas esperemos que llueva pronto para que esto pueda cambiar es un proceso natural que se da y que se incrementa por el tema de podría llegar a pensarse del cambio climático que nos está afectando de alguna manera a todos y que por ahí uno piensa a mí nunca me va a pasar acá nunca va a pasar pero sin embargo no estamos exentos la deforestación que aumenta la escorrentía superficial y que ahora hay de nuevo inundaciones en Salta la quema de toda la quema de pastizales en La Pampa tiene que ver todo con un aumento de temperaturas las quemas siempre fueron los incendios fueron naturales durante toda la la historia de nuestra naturaleza pero se pueden ver incrementadas por un aumento de temperatura global debido al cambio climático ayer en la recorrida ayer encontramos en algunos momentos partes de la laguna así como si el agua estuviera aceitosa ¿visto? sí ¿cuál puede ser? eso recién lo hablábamos también puede ser la misma los mismos peces muertos que estén de alguna manera también afectando a las condiciones del agua entonces que sea la propia grasitud del pez del pescado ya porque ya murió se puede ver a eso perfecto ¿algún otro detalle que quieras destacar? creería que no por ahí no no entrará no entrará en estado de pánico se van a hacer los estudios se están haciendo los estudios de agua para evaluar algún otro tipo de contaminación por el momento son altas temperaturas recomendar no comer los peces que fueron que están muertos ya porque ya pueden ser haber sido afectados por algún tipo de bacteria u hongo que podría ser perjudicial para nosotros y que bueno que después de esto vamos a tener que cuidar mucho más toda nuestra fauna y tícola porque la verdad que está haciendo una mortandad muy grande y que ya nuestro recurso pesquero está afectado por la presión que está teniendo así que creo que esto va a tener que ser una alerta para todos para empezar a cuidar un poco más también nuestro recurso del río muchas gracias a ustedes gracias ¡Gracias!